Y hay incertidumbre energética. El país atraviesa por un periodo de sequía que se ha mantenido por varios meses y que podría afectar el suministro de energía para el próximo año. El gobierno nacional trabaja medidas que le permitirían evitar un desabastecimiento. Este es el proyecto de resolución que el gobierno prepara para mitigar un posible impacto de la sequía en el suministro de energía. En Colombia el 70% de la energía es generada por las hidroeléctricas que dependen de las lluvias. El documento en manos de la Comisión de Regulación de Energía y Gás, CREC, señala que actualmente no se está en crisis, pero que existe un riesgo de desabastecimiento por varios factores. El primero son los aportes hídricos, es decir, las lluvias no se han recuperado. El segundo, el nivel de embalses, la acumulación del agua está por debajo de niveles históricos. El tercero, se espera un repunte de la demanda con la reapertura de la actividad económica. Y finalmente, existe probabilidad de presentarse el fenómeno del niño en el periodo 2020-2021. Los embalses en este momento están en los más bajos niveles históricos, están en el 32-34%. Eso, frente a la posibilidad de un fenómeno del niño en el verano 2020-2021, podría generar un riesgo de desabastecimiento si no se toman las medidas complementarias. Frente al panorama, el Ministerio de Minas busca a través de una resolución que las hidroeléctricas almacelen agua. De aprobarse, la medida se adoptaría durante los próximos tres meses.